Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Play Game, bienvenidos a un nuevo análisis series donde vamos a analizar el tercer capítulo de la tercera temporada del Ministerio del Tiempo. Pero primero, como siempre, dentro, entro. Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo análisis series del Ministerio del Tiempo. Vamos a analizar el tercer capítulo de la tercera temporada que sin duda para mí ha sido el mejor de lo que llevamos de temporada y uno de los mejores de la serie. En este caso la patrulla tiene que viajar al año 1864, si no me equivoco el año, ya que Becker escribió una décima carta, cuando en realidad solamente había escrito nueve, de una mujer que en un principio, por lo que han visto en una especie de cuadros, además, es una mujer que está viajando en el tiempo y tienen que averiguar exactamente y si es así y de qué forma está viajando en el tiempo. Mientras, en este caso, Lola Mendieta tiene que ser reclutada y poco a poco empezará a aprenderlo todo y veremos de qué forma va a traicionar o no al Ministerio del Tiempo. Nos encontramos con que Amelia y Alonso empiezan a comportarse de una forma un poquito extraña a medida que llegan al pueblo y empiezan a hablar con Becker, una forma muy rara, como si estuviesen uniendo al pueblo en busca de esa mujer que están buscando, que en realidad la están llamando bruja. Pacino descubre que en realidad el pueblo es en realidad una comunidad que parecen directamente ellos los brujos y Amelia y Alonso, debido al agua que han bebido, pues se encuentran, por decirlo así, no poseídos, pero sí controlados por el pueblo y se vuelven uno más y dejan de lado toda la misión y a Pacino le traicionan. En el momento en el que parece ser que a lo mejor ella la van a salvar a la chica, finalmente se acaba suicidando ya que no entiende los viajes en el tiempo que ha hecho y no entiende nada. La verdad es un momento muy, muy intenso con la persecución y todo, sin duda, completamente alucinante. Finalmente, debido a unas pruebas, consiguen rescatar a Alonso y a Amelia y descubren que había algo en el agua que verdaderamente les estaba controlando. Finalmente, Lola Mendieta, en una prueba de la verdad, dice que no va a traicionar al Ministerio del Tiempo, a pesar de que ha leído los archivos de que en un futuro, su yo futura, sí que iba a traicionar al Ministerio del Tiempo. Veremos si finalmente se cambia la historia y no traiciona a Lola Mendieta al Ministerio del Tiempo. Sin duda, un capítulo completamente asombroso, intenso, alucinante, le pondría un 4,7 sobre 5, porque me ha parecido brutal el capítulo, sin duda. Si no lo habéis visto, os lo recomiendo que lo veáis porque es alucinante este capítulo del Ministerio del Tiempo. Nosotros nos vemos el próximo jueves por la noche, chicos, donde analizaremos el cuarto capítulo de la tercera temporada del Ministerio del Tiempo. Así que no te lo pierdas, dale a la campanita, que es la de suscribir, para que no te pierdas ningún vídeo del Ministerio del Tiempo aquí, en Playgame. Así que ya sabéis, si os ha gustado este vídeo, dale al like, si no estás suscrito, suscribiros. Y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo, Playgame. Y el próximo vídeo que salga, Playgame. Chao, chicos. Chao, chicos.